Yo sé que no estás enojada por lo que hice, Princesa Arcoiris, y no lo vamos ni a mencionar, porque será nuestro secreto. Y tú quieres que yo sea feliz, y soy muy feliz, porque amo tanto a Billy, tanto que hace que vea mariposas. La verdad es que no puedo dejar de sentirme mal. Princesa Arcoiris, yo sí tenía muchas ganas de hacer nuevas mejores amigas, no solo para que ya no me molestaran en la secundaria, sino porque los chavos unidos como amigos somos más felices, en lugar de acercarnos para agredirnos. Pero Eloisa tiene razón, voy a ir a la fiesta de la pista. Y como la temática es de princesas y príncipes, ya sé de qué voy a ir vestida. Voy a ir de Princesa Arcoiris. ¿No es una mega idea, amiga? Buenos días, mamá. Buenos días, mija, se te está enviando el desayuno. Ay, sí, perdón, es que se me pegaron las sábanas. Sí, ya me di cuenta que te desvelaste. Vi que había luz encendida en tu cuarto en la madrugada. Estuviste escribiéndole a Princesa Arcoiris. Ay, sí, mamá, es que tenía tantas cosas que contarle, y pues sabes que cuando las amigas platican, el tiempo se va como agua. Bueno, pues desayunen rápido porque hoy los va a llevar a la escuela su papá. Yo ya casi acabo. Ah, pues entonces tú me vas a ayudar, vas a llevar tu plato a la cocina, te vas a lavar los dientes, y mientras yo voy a ver si tu papá ya terminó de vestirse. ¿Y esa carita? Estoy preocupada por Maggie. Se durmió tarde escribiéndole a Princesa Arcoiris. Nuestra hija tiene a esa amiga imaginaria desde los ocho años. ¿Por qué te preocupa ahora? No, no, no es que me preocupe que tenga un amigo imaginario. Lo que pasa es que creo que sigue triste por lo que pasó. Se le va a pasar. En la fiesta, en la pista de patinaje a la que le dimos permiso de ir, le va a ayudar a distraerse y animarse. Ya lo verás. Cuídate. Bonito día. Igual. Mi hermana estilista te dejó hermosa como Princesa Arcoiris, ¿eh? Pero debieron de dejar que me quedara con mis lentes y no que me pusiera los de contacto. ¿Qué? Ay, no, no, no. A ver, ¿cuándo has visto que una princesa puse lentes? Ay, no. Bueno. Oye, pero están como bonitos. Mi príncipe. Ay, tú, ¿te quedaste pasmada o qué? No, pasmada no. Me quedé enamorada. Yo pensé que tenías poras amigas fias, pero creo que no. Ay, pero qué t*** eres. Si es esta... Soy la Princesa Arcoiris. Princesa Arcoiris. ¿Quieres que patinemos juntos? Sí. Vamos. Yo sé que no estás enojada por lo que hice, Princesa Arcoiris. Y no lo vamos ni a mencionar, porque será nuestro secreto. Y tú quieres que yo sea feliz. Y soy muy feliz, porque amo tanto a Billy, tanto que hace que vea mariposas. Tan padrísimas las fotos que subieron a la página de la pista. Sí, y qué bueno que no me etiquetaron. Así no saben que yo soy Princesa Arcoiris. Me sacaste de onda al principio con esa puntada, pero luego me pareció genial cuando Billy se la pasó todo el tiempo contigo. Amor. Eloisa, quiero que me hables más de Princesa Arcoiris. Lo digo, Billy, es que ahorita no tengo tiempo. Es que ya me anda. Vamos, acompáñame. Oye, pero mínimo pásame su perfil para mandarle solicitud de amistad. Mira, Jimena. La patito feo dejó su tableta. Se me ocurre que la podemos usar para molestarla. No creo que la patito feo se tarde mucho en regresar como para que nos dé tiempo de espiar en su tableta. Pero se la voy a robar. Vamos, antes de que nos cachen. Esto de las tabletas y los celulares no lo entiendo a nada, nada. Cada vez que se me pierde un teléfono, tengo que copiar mis contactos uno por uno. ¡Ay, es un desastre! Ay, mami, suegra. Lo que pasa es que usted no sube su información a la nube. Ajá. Bueno, a la nube. Es un lugar donde se guarda la información. Pero, ma, y sí lo hace. Y es por eso que ahorita sí pudimos bajar todos sus documentos y fotos a este nuevo dispositivo que le compramos. Sí, y gracias, mamá. Pero qué mala onda del que me robó la tableta del salón. Ay, no. Yo sé que es frustrante, pero al menos pudimos recuperar tu información y ya no vas a tener ese problema. A ver, este puntito, ¿para qué sirve? Mire, este sí lo presiona. Pues no que pudiste recuperar toda la información de la nube de nuestra hija. Pues sí, Rodolfo. Pero lo que me inquieta es que quien se robó la tableta de Maggie pues pueda ver las fotos que tenía en el dispositivo, sus archivos, en especial su diario y hacer mal uso de esa información. Pues confiemos en que no sea así. Porque no podemos hacer gran cosa, Araceli. Más que esperar a que vacíen la memoria de la tableta para que puedan utilizarla. Pues sí, pero yo no me voy a quedar así, nada más, sin hacer nada. Mejor mañana, cuando vaya a llevar a los niños al colegio, pues voy a hablar con su maestra. Entiendo su inquietud, señor Araceli, pero estuvimos preguntando y nadie vio quién se metió al salón para robarse la tableta de Maggie. Se lo agradezco mucho, maestra Tania, pero por favor le pido que si pueden averiguar, no sé, revisar cada tableta que hay en la escuela a ver si alguna es la de mi hija. Usted sabe lo peligroso que puede ser si cae en manos ajenas. Sí, pueden hacer mal uso de la información que se queda en la memoria, pero le prometo que voy a estar al pendiente. Muchísimas gracias. No se preocupe. Ya me voy, hija. Gracias por hablar con la maestra, ma. Ay, de nada. Te amo. Y más. Bonito día. Vaya que la patito feo tiene un gran secreto. En buen plan, no empieces, Susana. Claro que empiezo, porque tengo toda tu información. ¿Qué dices? Que yo fui la que me robé tu tableta. No, por favor, devuélvemela. Sí, te la voy a devolver, pero hasta que yo quiera. Lo que más disfruté fue leer tu diario. Y si no quieres que todo el mundo se entere de tu amor secreto por Billy y de que ves mariposas a su alrededor, vas a hacer todo lo que queramos, porque vas a ser mi esclava. Ay, Susana, te lo pido. Dame mi tableta. Te juro que no voy a decir nada. Es que no vas a decir nada. Y además vas a ser mi esclava. Si no quieres que comparta tu diario y todo el mundo se burle de lo ridícula que eres. Está bien, voy a ser tu esclava. Qué bueno. Entonces empieza por recoger nuestras mochilas. Gracias. 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 Maggie, ya terminó el tiempo para el examen. Deme diez minutos más, please. No puedo creer que no hayas terminado. Hasta Susana, Jimena y sus amigas terminaron dentro de la hora y tú sigues aquí. No sea mala onda, de mi chance. Lo siento, pero no puedo hacer excepciones. El tiempo se agotó y tienes que entregarme tu examen. Dámelo. Ya puedes salir.